Se han inundado todas las huertas, todo el terreno. Había unos botes que transportábamos, también lo ha tapado y no hay transportes ahora. Lo que nosotros estamos buscando es para construir Noroya. Este es producto de la crecida del Marañón. La crecida del Marañón. ¿Cuándo se ha desbordado el río? Hace dos días. ¿Qué playas se han visto afectadas? Chacate, Chacatillo y todas las riberas del Marañón en especial. Todo inundado de agua. ¿Qué otros daños hay a sus propiedades? Todas las plantas. O sea, prácticamente todas las plantas se han afectado el agua. Lo ha tapado yuca, camote, todas las plantas. Maíz, todo está tapado de tierra y agua. Hasta ahorita está el agua ahí adentro. Casi, casi llegaba a los terrenos. Como lo hemos hecho más arriba donde entran, no ha afectado mucho las casas. Después todos los embrios sí lo ha malogrado. ¿Cuántas personas habrían sido damnificadas? Unas 10, 12 personas, los que están ahí en el Aboriles del Marañón. A ambas márgenes, tanto a la zona de Cajamarca y La Libertad. Cajamarca y La Libertad, sí. Igualito, todo ha entrado. Necesitamos una roya para transportarse más rápido. Porque estamos aislados. No hay por dónde pasar. Y eso es lo que hemos venido a ver. Ojalá nos apoye rápido. Por emergencia, pe. Es una emergencia que necesitamos. ¿Algunos botes que estaban allí, que servían para el transporte de ustedes, han sido arrastrados por el río? Lo ha tapado el agua. Y ahorita ya los motores, todo está malogrado. O sea, no se puede. ¿Cuántas lanchas habían? Habían cuatro lanchas. De las cuales una se ha salvado, nada más. Pero es de la parte de Guanabamba. De nosotros todo se ha inundado. Lo ha tapado. Y habrá que reparar los botes para ojalá poder otra vez usarlas. ¿Que allí tenían? Toda la producción. Yuca, camote, plátano. Todo está inundado. Maíz y de todo lo que se siembra. Necesitan el apoyo urgente del gobierno regional y el gobierno central. Sí, señor. Eso es lo que ojalá nos apoyen rápido. Porque estamos en emergencia. No se puede transportarse. Y se vamos a lograr todo lo poco que queda.